Coahuila. No hay ébola en piedras negras, declaró el jefe de la jurisdicción sanitaria No. 1. Adalberto Peña de los Santos. La mujer llegó a la frontera de piedras negras dentro de los grupos de africanos que arribaron a dicha zona para solicitar asilo político en los Estados Unidos. 2. Entonces fue atendida por médicos de piedras negras a través del sector salud y la dirección de salud municipal, cumpliendo las indicaciones de la alcaldía local de atender a los migrantes. 3. Los migrantes tardaron mucho tiempo en llegar a la frontera. Si se tratara de un caso de ébola, difícilmente llegaría al país y por ende traería una estela de contagios provocando una gran epidemia. Eso no es posible, dijo Peña de los Santos. 4. En redes sociales se rumoró que en ese hospital se encontraba alguien contagiado con ébola, por lo cual estaba en cuarentena. 5. Pero la oficina del hospital Fortuncan emitió un comunicado para descartar el caso. Fortuncan Regional Medical Center puede confirmar que el paciente ha admitido ayer 28 de agosto, sospechoso de tener el virus del ébola. Ha sido autorizado por el estado y se ha descartado y confirma que no hay evidencia de esta enfermedad. 5. Información de Noticias del Sol de la Laguna punto com punto MX